...72. Es alta la presión de la selección coreana, buscaba la pelota finalmente el jugador de Hummingson, sin embargo estaba todo inhabilitado por el línea. Del sector opuesto estamos hablando de Cyril Gringorti, lo libre, que va a ser el equipo brasileño, la apuesta al aire como siempre, como en toda la Copa del Mundo de Wilson Mondelo. Saludos grandes para Pepe que está prendido a la emisión de Fútbol Club en esta jornada de día lunes a la tarde, 4 de la tarde pasadas en toda la República. 22 horas 6 minutos aquí en el Estadio 974 en las cercanías de Doja, donde nos encontramos para lo que es este Brasil-Corea, balón que viene. Teniendo Militao, Militao que va para Marquinhos, Marquinhos cruzándola para Tiago Silva, es el capitán de la selección brasileña. Todo el conjunto norteño, a excepción del guardameta Allison en territorio coreano. Lo va jugando Lucas Paquetá, Paquetá más el sector central por el medio del campo de juego. La viene teniendo Eder Militao, Militao que abre para Rapiña, Rapiña que baila contra un lado, contra el otro. Precioso movimiento de Rapiña, Rapiña para Casemiro, Casemiro para Inimari, esto otra vez para Rapiña y se va hasta el fondo de la cancha. Pueden hacer el primero, Rapiña centro al medio, es un golazo, pelota que quedó suelta, Vinicius la tiene, golazo. Gol, golazo de Brasil, Vinicius Junior, pero realmente una combinación preciosa del equipo norteño por el sector derecho del ataque que derivó. En la escapada de Rapiña no le tomó ni la matrícula a Jinsu Kimme y con tranquilidad fue hasta el fondo de la cancha. Rapiña centro al medio cruzó, no le miento, 6 o 7 camisetas entre ambos bandos. Y terminó siendo Vinicius Junior que en el segundo palo prácticamente en cámara lenta definió para fusilar al guardameta Sion Jo Kimme. Y en 8 minutos de la primera parte comienza ganando el equipo norteño, así te mata el equipo de Tite Brasil 1, Corea 0. Solamente 7 minutos pasaron desde el comienzo del partido para que Brasil ya se pusiera en ventaja. Era claro favorito ante la selección coreana, era sabido que se iba a venir arriba. Ya habíamos visto también que tenía varias dificultades la defensa de Corea que no fue menor en este gol que termina haciendo Vinicius Junior. Realmente flojísima la defensa, tremendo la jugada colectiva de Brasil que termina Vinicius Junior solamente empujando la pelota y dejando sin respuesta al arquero. Brasil 1, Corea 0. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUi. Innecesario lo de Fung Wong Jung que le encajó una patada en estilo sacluniano, jugando un fútbol 5 innecesario a el Jorge Charlison que quedó sentido. Él pidió el penal, el número 9, pero obviamente de la pelota quieta a este señor no se la van a sacar. Y Neymar, señores, va a rematar para la selección brasileña, todavía no habilita el árbitro del partido, le va a pegar. Finalmente Neymar Junior a la pelota está esperando el guardameta. Siun Joaquim, por qué no corregir el horror que cometió su compañero al generar un penal, la verdad, tontísimo. Y repito, mírenlo en las repeticiones porque la verdad es muy tonto. Neymar que se aproxima para hacer el remate el árbitro del partido, Clemente Urpán, que está justamente marcándole que puede rematar previo a la charla que está teniendo. Justamente con el guardameta, Siun Joaquim, se demora la ejecución en 12 minutos de esta primera parte. Está ganando Brasil por un tanto contra cero. Somos el FM del Mundial, somos del Molino, 89.3. Todos los días Copa del Mundo, mañana estamos minutos antes de las 12 para Marruecos y España. Más tarde, José Rodríguez Rey junto a Sofía Mora para lo que va a ser el match entre Portugal y Suiza. El árbitro del partido que habilita el remate y por lo tanto, Turpán dice, puede proceder. Neymar a buscar en el pelotón de fusilamiento lo que puede ser el segundo gol de esta jornada. 12 minutos de este primer tiempo, se demora una eternidad el remate. El guardameta que se paró totalmente contra el poste derecho. Lo he visto pocas veces en una Copa del Mundo. Neymar que frena, va a rematar. ¡Tiroooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil, Neymar Junior! Y he visto penales raros. Pero como este poco, primero el arquero que se paró prácticamente contra su poste derecho. Dejándole todo el arco libre. Enseguida se movió y Neymar que en el juego psicológico demoró en hacer el remate. Y parece que como tomándole el pelo al arquero terminó definiendo. Suavemente contra el poste zurdo, pero muy suavemente puso la pelota al fondo de la red. En 13 minutos, Brasil me parece que ya está en cuarto de final. Le gana 2 a 0 a Corea. Y lo dije anteriormente, la defensa, que es muy floja, termina convirtiendo en un penal totalmente innecesario a Brasil. Porque Brasil no necesita que le realen este tipo de penales para ponerse en ventaja. Termina Neymar Junior pidiendo en su vuelta, después de no estar presente en los últimos dos partidos de la fase de grupos. Quiso obviamente estirar la ventaja para su selección. Termina definiendo de una manera rarísima. Porque lo define de forma muy tranquila. El arquero se tira, pero no llega a agarrar la pelota. Realmente es inexplicable la forma en que se termina ejecutando el penal. Lo cierto es que Neymar termina poniendo y estirando la ventaja para la selección norteña. Que como dice Rodri, ya prácticamente está en cuartos de final. Y bueno, obviamente suma un gol más para Brasil 2, Corea 0. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUi. Le va a pegar finalmente la pelota, el número 10. Estamos hablando de Neymar, vamos a ver si busca la ola brasileña nuevamente. El tercer gol de la jornada, 28 minutos de esta primera parte. Ya pasó con Sofía, va a venir la pelota por parte de Neymar. Centro de Neymar al medio, saca de golpe de cabeza. Finalmente Minjekim busca por arriba Brasil. Sin embargo, terminan derivando las pelotas para Vinicius. Cerca se encuentra Neymar, centro de Vinicius. Buscando el primer palo, despeja de golpe de cabeza. Esa nuevamente el conjunto coreano por parte de Jungon Kim. Va ahora generando el ataque. Finalmente Paquetá, arranca Paquetá en la esquina del América. Contra el Amsterdam y juega Paquetá. Marcado finalmente por Kim Jungon. Más atrás todavía, viene para Eder Militao. Militao que manda al centro, sí. Lo manda para la zona de Richarlison. Despeja de golpe de cabeza. Jungon Kim queda corta. La va peleando finalmente otra vez. Richarlison arranca el número 9. Juega con la cabecita. El número 9 del equipo brasileño. Precioso pase que viene para el sector central. La deriva no para Richarlison. Golazo. Golazo. Golazo de Brasil, Richarlison. Pero parece una jugada sacada de Copacabana. Porque tuya, mía, mía, tuya. Parecía que la dormían. Y después activaron con un pase bárbaro una pared entre Richarlison. Y el jugador Rapiña lo dejó solo a las espaldas de Jungon Kim. Que todavía está esperando para ver por dónde va la pelota. Y Richarlison mató de pierna zurda. Colocándola contra el poste derecho de Seonjo Kim. 29 minutos del primer tiempo. Puede hacer los 5 cambios cuando tiene a Tite para cuidarse para cuartos. Brasil 3. Corea 0. Levántese. Sáquese el sombrero. Y si no lo tiene, póngaselo y saqueselo. Golazo de Richarlison. Qué increíble jugada realmente de Brasil. Lo habíamos dicho. Vemos ahora a Tite festejando y bailando con los jugadores. Obviamente la alegría de estar en casi 30 minutos de la primera parte. Y estar goleando 3 a 0. Nada más y nada menos. Tremenda jugada colectiva de Brasil. Tremendo pase le termina andando. Y dejando solo a Richarlison frente al arquero de Corea del Sur. Realmente qué decir de este partido que en 30 minutos ya va muy tranquilamente goleando Brasil. Tremendo. Corea del Sur realmente es un flan al momento de defender. Y Brasil se aprovecha de la situación. Pone al número 9. Pone a Richarlison la pelota. Y obviamente estira todavía más la ventaja. Brasil 3. Corea 0. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUi. Hemos cruzado señores. Y guardo porque se viene el cuarto de Brasil me parece. Pelota que viene Richarlison. Este para Neymar Vinicius. Mal parado. Corea en el fondo. Ataca a Vinicius. Con la pelota viene el centro. Buscando a Neymar. El segundo palo. Está golazo. Gol. Paqueta. Gol. Olazo de Brasil. Lucas Paqueta. Le dije que caía el cuarto. Qué mal defienden los coreanos. Por Dios. Un contragolpe fulminante del equipo de Tite. Toda de Vinicius Junior. Por el sector zurdo que mandó el centro buscando. A Neymar que ingresaba por el medio. La despejó. Le quedó a Paqueta. Que definió para rematar prácticamente en soledad. Y con todo el tiempo del mundo. Y colocarla con el poste derecho de Seonjo Kim. 37 minutos de esta primera parte. Brasil 4. Corea 0. Lucas Paqueta. Zambando. Brasil va a llegar a cuartos. Y vuelvo a repetir lo mismo. No hay mucho más para agregar. En este partido donde se ve un amplio. Pero amplísimo dominio. De la selección brasilera. Sobre la coreana. No hay mucho más que agregar. Corea tiene muchos problemas a la hora de defender. Brasil cuando se pone en ofensiva. Realmente es para temblar. Para temer. Porque es un baile constante. Lo que le dan a la selección de Paulo Ventos. Realmente no hay mucho más para acotar. Un gol le quedaba servida a Paqueta. Para que definiera de forma espectacular. Y estirara aún más la ventaja de este Brasil 4. Corea 0. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Va a venir el señor a la ejecución. Entonces para el conjunto de Corea. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Las voluntades que buscan. Porque no lo que puede ser el descuento. Palón que va a venir el centro al medio. Saca de golpe de cabeza. Finalmente el equipo brasileño. El remate de afuera. Golazo. Golazo. Golazo de Corea. Son Ho. Con un remate bárbaro. La colocó en el ángulo superior izquierdo de Allison. Cuando buscaba por arriba. El equipo coreano terminaron. Despejándole a los brasileños por parte de Marquinhos. Y le quedó a Son Ho. Que remató. Y le fusiló el arco realmente a Allison. Para marcar el gol del honor para los coreanos. Habrá que ver qué dice el VAR. Pero por ahora Brasil 4. Corea 1. No le saca a nadie. Que fue un zapatazo tremendo. Del número 8 de la selección surcoreana. Un golazo. Un golazo terrible. El que termina ejecutando el número 8. Son Cho Ho. Realmente sí. Si uno mira lo que es el resultado parcial. Y sabe que esto a Corea más allá de todo. No le sirve para nada. Se ve a la gente festejando el gol. Como si estuviera dándole el pase. El pasaje a cuartos de final. Lo cierto es que. Bueno. Sirve por un embrión anímico. Más que nada. Sabe que tiene muy difícil de poder hacerle 3 goles más a Brasil. Seguinos en las revistas. Arroba Futbol Club Ui.